Ya me había quitado pero ya tiene que dar otro golpe Escucha como suena si te vas y mi corazón se rompe Aunque él sea tu novio y le engañe conmigo Siempre que vuelves con él Si no me da tu corazón te lo robo Es más delito regalárselo a qué bobo Y si necesito una condena por quererte Entonces a mí que me condena Si no me da tu corazón te lo robo Es más delito regalárselo a qué bobo Y si necesito una condena por quererte Entonces a mí Que me condenen a muerte Prefiero eso a no volver a verte No es maduro el maduro sino que mal le mete Tú tienes la cámara y yo el carrete Pido perdón a Dios porque he pecado Solo quería tenerte a mi lado Tú con los pies en la tierra Yo con la cabeza en mate Pero no puedo dejar de pensarte Y si tomo de todo solo es pa' Pido perdón a Dios porque he pecado Solo quería tenerte a mi lado Si no me da tu corazón te lo robo Es más delito regalárselo a qué bobo Y si necesito una condena por quererte Entonces a mí que me condena Si no me da tu corazón te lo robo Es más delito regalárselo a qué bobo Y si necesito una condena por quererte Entonces a mí Dice que yo soy fafú como Burkín Pero conmigo estás happy como Happy Me Yo ya sé que como yo tuviste en mí Pero ninguno te hizo sentir así Vamos al sitio donde nos encontramos Y hagamos que no nos conocemos Me da igual que todos vean cómo nos comemos Él te da problemas y nosotros Y aunque lo intento ya no sales de mi mente La tensión es evidente Tú vendes amor y yo soy tu mejor cliente Que tu novio sepa que ahora conmigo le mientes Pero yo quiero que me mientas a mí Sentí que yo soy el que más tiempo está ahí Y mientras que sepa tu marido mami Si no me da tu corazón te lo robo Es más delito regalárselo a qué bobo Y si necesito una condena por quererte Entonces a mí que me condenes Si no me da tu corazón te lo robo Es más delito regalárselo a qué bobo Y si necesito una condena por quererte Entonces a mí Para que juegues conmigo, baby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!